Venga Macorina 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 Ponte la mano aquí Macorina Macorina Ponte la mano aquí Macorina Macorina Ponte la mano aquí Y dame swing Macorina Ponte la mano aquí Macorina Ponte la mano aquí Macorina Macorina A casa Oye Macorina, ponte la mano donde tú quieras Macorina, ponte la mano aquí Macorina, ponte la mano aquí Macorina, ponte la mano aquí Macuarina, bo, bo, macuarina, ponte la margui Macuarina, bo, bo, macuarina, ponte la margui ¡Al mambo! ¡Al mambo! Macuarina, bo, macuarina, ponte la margui Macuarina, bo, bo, macuarina, ponte la margui Macuarina, bo, bo, macuarina, bo, bo, macuarina, ponte la margui ¡Dame swing! ¡Ahí la teclada, Charrutito Fernández! ¡Anda! ¡Saludos! ¡A nuestros amigos de Pan City, que necesitan Corrocho! ¡Anda! ¡Verdad! Macuarina, bo, bo, macuarina, ponte la margui Macuarina, bo, bo, macuarina, ponte la margui Y un saludo para Don Colocho Ponte la bala aquí Ponte la bala aquí Ponte la bala aquí Bailamos, bailamos, pegatitos, bailamos merengue, señores Suena Ponte la bala aquí Oh, 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 oh La noche salí con los amigos, tuve un descontrol Le di toda la noche a los tracos Y si quieres tome demasiado Y vestimos siete a mi casa, ya quemaba el sol Oh, 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 oh Hay mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, meca, dale Háblame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo doce y media cuando pique el hambre Dale, meca, dale Cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo doce y media cuando pique el hambre Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol Oh, 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 oh Le di toda la noche a los tracos Y si quieres tome demasiado Oh, 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 oh Y vestimos siete a mi casa, ya quemaba el sol Oh, 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 oh Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, meca, dale Háblame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo doce y media cuando pique el hambre Dale, meca, dale Cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo doce y trece cuando pique el hambre ¡Uy! Dale, meca, dale Cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo doce y trece cuando pique el hambre Dale, meca, dale Cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame 75 que pique el hambre Oh, 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 oh Y seguido ¡Súper Medellín 2! ¿Con quién? ¡La B Buelza! Es Hugo Fernández y su Marín Borgesa Para toda la gente, bailadores En esta noche especial Saludos cordiales A la familia Campón, callada de Tanchi Saludos Tigre Seán, que transmisión en vivo Desde Pancini ¡Oy! 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 Que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Me diga lo que diga Seguiré enamorando de mí Pues tú me gusta mucho mujer Mi amor tú te has robado No importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque me llevo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme contigo El vicio de tus labios Pégame tu visión El vicio de tus labios Ven, pégame tu visión A mí El vicio de tus labios ¡Oy! Venga, venga, venga Venga, venga Oh, 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 oh Venga, venga ¡Gracias para conversar! 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 ¡Gracias para conversar!